La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó eliminar requisitos de edad para ser gobernador, magistrado y juez. En reunión, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para eliminar los requisitos de edad que deben de cumplir los candidatos a gobernador del Estado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Estado, juez y juez menor. También se aprobaron reformas a los artículos 93 y 98 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí para incluir en los procedimientos que los partidos políticos puedan realizar observaciones de la lista de ciudadanos a integrar los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputada Paola Alejandra Riola Nieto, señaló que están trabajando al interior de la comisión para sacar adelante las iniciativas que tienen pendientes. En la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales estuvieron presentes la diputada Paola Alejandra Riola Nieto, Cándido Ochoa Rojas, María Isabel González Tobar y Beatriz Benavente Rodríguez. Se presentó una iniciativa por parte de una servidora y algunos integrantes de la Comisión Puntos Constitucionales para reformar la ley electoral del Estado, esto en el marco de la reforma político-electoral que al final Puntos Constitucionales dictamina, para incluir en la ley un procedimiento mediante el cual los partidos políticos puedan realizar observaciones de la lista de ciudadanas y ciudadanos propuestos a integrar los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales. Esto tiene finalidad de hacer una revisión final a la lista de las personas que son propuestas para integrar estos importantes comités previos a las elecciones. Para Noticiero San Luis Potosí, Mariel Martínez.